Durante muchísimo tiempo hemos hablado aquí en el canal sobre el que para mí es el mejor programa para medir usos y temperaturas en componentes en tiempo real. Por supuesto, estamos hablando del MSI Afterburner, software completamente gratuito que sirve para hacer overclock a la mayoría de GPUs y que viene en un bundle junto con el Ribbon Toner, que en realidad es el que nos muestra las estadísticas en pantalla. Pero, ¿para qué sirve todo esto? Bien, con la finalidad de hacer esto lo más dinámico posible, he decidido enumerar alguna de las utilidades que puede llegar a tener utilizar este tipo de software de vez en cuando. Por ejemplo, la más común y para la que prácticamente siempre se utiliza es monitorear temperaturas. Ya lo he dicho hasta el cansancio, si tienen altas temperaturas durante largas sesiones de juego, tu rendimiento va a caer de forma drástica a todo producto del cuello térmico. Los límites de temperatura son puestos por el fabricante de tu hardware y normalmente suelen ser distintos incluso dentro de una misma marca, así que investigalo por internet. Otro de los tantos usos que se le pueden dar a este tipo de software es básicamente detectar un cuello de botella. Si tu gráfica no se usa al más del 80%, por ponerles un ejemplo, y el CPU va todo el rato a tope o directamente no es capaz de sacar un alto porcentaje de uso a la tarjeta gráfica, evidentemente tienes un cuello de botella con tu CPU. Si por otra parte la gráfica es la que se usa al 100% todo el rato y el CPU está en un 50% o incluso menos, estaría relativamente bien. Claro, todo esto a menos de que tus FPS sean extremadamente bajos o no sean los deseados por ti. Ahí evidentemente estaríamos hablando de un cuello de botella de la GPU, el más frecuente diría yo. Y por último, un par de usos adicionales que se le puede llegar a dar es, por ejemplo, saber si tienes un problema con la memoria RAM, por ejemplo. En mi caso de hecho me ayudó muchísimo intentando ver por qué no me corrían bien videojuegos que pedían más de 4GB de RAM en su día, además de ser la mejor forma que existe para limitar los FPS y estabilizar al máximo de forma nativa el frame time, haciendo que tu experiencia de juego sea lo más fluida posible. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Claro que si juegas de forma competitiva mejor no limites nada. En fin, ahora que le metimos un poco más de contexto a todo esto, vamos a ver cómo se puede configurar todo lo que les acabo de mencionar para ver los usos, temperaturas y aparte de esto también ver los FPS, el frame time e incluso sacar algunos averajes, que es algo que me pregunta mucha gente. Así que primero que nada quiero recordarles que los links de descarga de todos estos programas que vienen en un bundle, como ya lo dije anteriormente, en la página oficial de MSI, van a estar debajo en la descripción. Lo único que tienen que hacer es descargarlo, instalarlo y poco más. Lo que están viendo ahora mismo es básicamente mi escritorio. Tengo abierto un videojuego en el cual estoy mostrando estadísticas en tiempo real, el MSI Afterburner abierto que es esta pequeña ventana de aquí y luego el Rebot Turner que es el que se va a encargar de mostrar todo esto en pantalla. Es importante que entiendan que los dos trabajan en simultáneo, así que tienen que estar abiertos los dos sí o sí. Cuando lo abran por primera vez, después de que lo hayan instalado, no van a tener nada de esto en pantalla, así que lo que van a tener que hacer para empezar a mostrar estadísticas en pantalla, es simplemente entrar a ajustes, luego ir a monitorización y luego empezar a seleccionar cada uno de los apartados que ustedes quieren que se muestren en pantalla como una estadística en tiempo real. En mi caso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la tarjeta gráfica es la temperatura de la GPU, la carga de la GPU, que es el porcentaje de uso y por último el uso de la memoria, que es esto que está aquí debajo. Para que todo esto se esté mostrando en pantalla, lo único que tuve que hacer fue hacer clic sobre cada una de ellas y darle en mostrar en información en pantalla. Si esto lo tengo desactivado por otra parte, lo único que voy a hacer simplemente es dejar de mostrar estadísticas de la gráfica en pantalla. Como pueden ver, ya no se ve nada de esto. Para activarlo, lo único que hay que hacer es ir cada uno, darle a la opción que está en la parte de abajo, marcarla, darle a aplicar, aceptar y bueno, simplemente ya tenemos otra vez todo en tiempo real. En cuanto a estadísticas de uso del CPU, en este caso tengo todo activado, lo que sería la temperatura de mi procesador, el uso en concreto de mi procesador, la frecuencia a la cual está trabajando, 3400 MHz, lo cual significa 3.4 GHz y por último el uso de cada uno de los núcleos barra hilos que tiene mi procesador, por eso se muestran 12 del Ryzen 5 1600. Esto se activa simplemente bajando un poco más y dándole en cada una de estas opciones, desde temperatura del CPU hasta el uso de cada uno de los núcleos, aunque si no quieren ver tantas estadísticas en pantalla, pues bueno, simplemente van a dejar desmarcado todo esto de aquí y dejarían marcado en todo caso simplemente el que dice CPU Usage, que es el uso total del CPU. Si yo le doy a aplicar a esto, pues bueno, van a ver que esto se hace bastante más pequeño. En cuanto a uso de la memoria RAM, más de lo mismo, simplemente tienen que activar cualquiera de las opciones que hay bastantes que te deja el MSI Afterburner para que luego el Riva Tanner lo muestre en pantalla y ya está. En cuanto a esta parte de aquí abajo, que es algo que quizá confunde a más personas, que es cómo ver esta gráfica del frame time en tiempo real, lo único que tienen que hacer básicamente es activar estas opciones de aquí. Velocidad de fotogramas son básicamente los FPS o cuadros por segundo, el frame time, el frame rate mínimo, el averaje y el máximo que es para hacer los averajes, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en cuanto al frame time, lo único que tienen que hacer de distinto es simplemente activarlo y en esta opción de aquí lo van a tener por defecto en text, que es solamente texto y lo único que tienen que hacer es simplemente darle a donde dice gráfica si solo quieren la gráfica o texto y gráfica si quieren ambas cosas. Esto por aquí estaría básicamente completo, así que lo único que tienen que hacer es aplicar y luego para sacar los averajes tendrían que seleccionar una tecla de grabación y una tecla de finalización de la grabación de los benchmarks. Esto en concreto yo lo tengo activado, simplemente con la tecla de multiplicar, inicio el benchmark y con la tecla de substracción, que en este caso es el menos, la desactivo. Y con esto lo único que vamos a hacer básicamente es que al darle a la tecla que hayan seleccionado, como por ejemplo yo al asterisco, van a ver que tienen ahora los FPS mínimos, máximos y el averaje. Siempre que quieran eliminar esto para tratar de hacer un nuevo benchmark y limpiar las estadísticas, lo único que tienen que hacer es darle a la tecla de finalización. Ahora, volviendo al MSI, pues bueno, realmente aquí no hay mucho más que mostrar, simplemente depende de ustedes qué tipo de estadísticas quieran ver en tiempo real o no. En cuanto al Ruba Tanner en este caso, pues hay un par de cosas y de opciones que se pueden tanto hacer y que tienen que estar configuradas de cierta forma para que todo funcione de forma correcta. La primera de ellas en este caso es que esto de aquí esté habilitado, siempre en ON, ya que esta es la función que nos va a permitir ver estadísticas en pantalla. Si la desactivamos, obviamente se van a desaparecer y si la activamos, obviamente van a estar allí. Otra que tiene que ver con estadísticas en este caso es esta opción de aquí, que es la que agrega ese fondo un poco más oscuro, por decirlo de alguna forma, en la que se obtiene un mejor contraste y se separa un poco más lo que serían las estadísticas del videojuego de fondo. Por último, hay personalización en cuanto a paleta de colores y demás, aunque yo todo esto lo dejo bastante en defecto. Y por último, esta pequeña barra de aquí nos permite acomodar básicamente el tamaño de las estadísticas que tenemos en pantalla. En este caso en concreto, voy a dejar las estadísticas lo más grande que pueda en pantalla para que se fijen bien en lo que sería la barra del frame time. Un frame time que debería de estar limitado en torno a los 16 milisegundos y que casi siempre está variando entre 15 y 18. A lo largo del video, los FPS del videojuego han estado limitados junto con la sincronización vertical in-game. Justamente han estado viendo 60 FPS, pero el frame time no ha sido lo más estable posible, así que la experiencia de juego podría llegar a ser no fluida. Cosa que en este caso, si nos iríamos a este apartado de aquí en el Riva Turner y pondríamos el límite de FPS que nosotros queramos, por ejemplo, los mismos 60 FPS, tendríamos a partir de ahora, cuando se apliquen los cambios, un frame time perfectamente estable y una línea completamente plana. Esto haría que se elimine al 100% la sensación de stuttering y que el videojuego incluso limitado a una tasa de frames como de 30 FPS, por ponerles un ejemplo, tenga una fluidez bastante buena. Obviamente no se va a ver tan fluido que como si estuviese a 60 FPS, pero esos 30 FPS van a ser lo más fluidos posibles, no va a haber stuttering, o sea, ningún bajón ni subida de FPS. Y todo gracias básicamente al Riva Turner. Pero como siempre, yo quiero saber tu opinión debajo en comentarios. Recuerda que puedes suscribirte, activar la campanita, comentar, dejar tu me gusta y compartir este tipo de contenido para apoyar al crecimiento del canal. Así como también puedes hacerte miembro del canal y apoyar de forma directa al crecimiento de la comunidad. Agradecimiento especial a todos los miembros del canal y recuerden que debajo les dejo mis redes en la descripción. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau.